Lo pasé muy bien, lugares muy soleados, gente acogedora y gentil, pero vuelvo a casa a intentar dormir. Este verano se está marchando, lo pasé medio bien, deambulando, pasé por varias ciudades en Europa, y ahora ya es hora de cambiar de ropa. Aunque hay un sol que brilla, es creo el momento de hincar la rodilla, de darte cuenta de lo bien que lo voy a pasar. Me pongo en camino, estoy volviendo a mi hogar. Lo pasé muy bien, hogares muy soleados, gente acogedora y gentil, pero vuelvo a casa a intentar dormir. Estoy viajando hacia mi hogar, allí tengo mis cosas y mis recuerdos, me encanta viajar lejos y volver, sentir ese suelo seguro a mis pies. hubiese quizás sido más hermoso, haber viajado contigo, pero no estabas. Aunque te he notado en cada momento, olvidarte no puedo, y ni siquiera lo intento. Este verano se está marchando, lo pasé medio bien, deambulando, pasé por varias ciudades en Europa, y ahora ya es hora de cambiar de ropa. Aunque hay un sol que brilla, es creo el momento de hincar la rodilla, de darte cuenta de lo bien que lo voy a pasar. Me pongo en camino, estoy volviendo a mi hogar, y lo pasé muy bien, lugares muy soleados, gente acogedora y gentil, pero vuelvo a casa a intentar dormir. Dormir, dormir, dormir.